Dime que tú también estás pensando en cómo escribirme Dime que estás buscando las maneras de decirme Que tú también quieres volver a verme Solo quiero una pista para saber quién eres Pero ya veía que tenías cara de no tener red Qué drama, no hay foto tuya en ninguna pantalla Dime que mi nombre se pose en tu boca mientras cuentas que Tú también sentiste cosas, que tú también sentiste cosas Y dime que mi nombre se pose en tu boca mientras cuentas que Tú también sentiste cosas, que tú también sentiste cosas Quiero saber qué cosas has vivido, cuántas veces has tolido He hecho nunca de mi cuarto pero lo compartiré contigo Y dime cuál era tu apellido, porque también lo compartiría contigo Si tuvieras más coraje, igual estabas aquí conmigo Dime que mi nombre se pose en tu boca mientras cuentas que Tú también sentiste cosas, que tú también sentiste cosas Y dime que mi nombre se pose en tu boca mientras cuentas que Tú también sentiste cosas, que tú también sentiste cosas Que tú también sentiste cosas, que tú también sentiste cosas Y dime que mi nombre se pose en tu boca mientras cuentas que Tú también sentiste cosas, que tú también sentiste cosas